¡Aplausos! Aplausos Les invitamos a permanecer de pie Muy buenos días Yucatán vuelve a ser la casa de índex Y en la inauguración de la 49ª Convención Nacional Damos inicio rindiendo honores a nuestra bandera nacional Aplausos 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 A continuación, unamos nuestras voces para entonar las estrofas de nuestro glorioso himno nacional ¡Gracias! 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 Lávaro Patrio, con los honores de ordenanza. Lávaro Patrio, con los honores de ordenanza. Lávaro Patrio, con los honores de ordenanza. Lávaro Patrio. Lávaro Patrio, con los honores de ordenanza. Lávaro Patrio, con los honores de ordenanza. Lávaro Patrio, con los honores de ordenanza. Lávaro Patrio. Lávaro Patrio, con los honores de ordenanza. 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 Nuevo Laredo, Nuevo León, Occidente, Coahuila Norte y Reynosa. Se agradece la presencia de ustedes, señores y señoras. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales. Tenemos con nosotros al Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Ramón López Luna, Comandante de la Décimo Tercera Zona Naval. Al Presidente Municipal de la Ciudad y Puerto de Progreso, Eric Rijani. Gracias también al Cónsul de los Estados Unidos de América en Yucatán, Justin Thomas, bienvenido Cónsul, y el General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Comandante de la Octava Base Aérea Militar, Magdaleno Castañón Muñoz. Al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Alejandro Gómez, es usted bienvenido. Vamos a entrar en materia cuando veamos a continuación el siguiente video institucional índex. En el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index y sus 18 asociaciones, estamos listos para continuar con el impulso de la industria y bienestar empresarial, trabajando día a día dando certeza operativa a nuestra membresía y construyendo estrategias para contribuir al crecimiento del país. Presidentes, directores, consejeros y colaboradores de las 18 asociaciones trabajamos para desarrollar empresas exportadoras que cumplan con el encadenamiento productivo nacional. El Consejo Nacional Index cuenta con 10 comités, relación México-Estados Unidos y asuntos internacionales, fiscal, comercio exterior y aduanas, laboral, responsabilidad social, shelter, salud, proveeduría y cadenas de suministro, energía, tecnologías de la información y educación, además de tres grupos de trabajo, finanzas, industria agrícola y agroalimentaria, y mujer manufactura. En nuestra agenda corporativa, contamos con servicios empresariales como certificación, gestión, prevalidación y esquemas de promoción que permiten incrementar la capacidad exportadora, trabajando en un marco jurídico que potencializará la industria nacional. A través de las más de 1.500 empresas que manufacturan en nuestro país, la contribución de las IMEX representa el 60% de las exportaciones y genera más de 3.3 millones de empleos directos y casi 6 millones de indirectos. Nuestro trabajo está inserto en la coyuntura nacional e internacional, impactando en aspectos actuales como la relocalización empresarial, cadenas de valor, entorno laboral, liderazgo de las mujeres, mente factura, economía circular, sustentabilidad, salud, seguridad, aduanas, TEMEC y relación comercial en América del Norte, entre otros. Formamos parte integral del ecosistema de la industria hacia la atracción de inversiones, creación de empleo, bienestar laboral, competitividad, modernizando el ambiente de negocios, beneficiando a compañías en diversas regiones de México y potenciando a la industria como líder global. Para este importante sector, el bienestar social siempre ha sido una prioridad y año con año contribuimos con apoyos y ayudas directas en diversos ámbitos académicos de promoción del deporte, seguridad y del medio ambiente. Por más de cuatro décadas, el Consejo Nacional INDEX se coloca como el organismo líder de la industria para grandes marcas y empresas multinacionales para el mercado global. Por estas y muchas razones más, representamos a la industria global de México. Eso es INDEX y mucho más. La 49ª Convención Nacional, teniendo como tema central la industria del Nilshoring, ha sido cuidadosamente organizada para que tenga el mayor de los éxitos y lo tendrá con la presencia de ustedes. Escuchemos a continuación al presidente de INDEX Yucatán, contador público Alejandro Guerrero. Buenos días, quiero iniciar, bueno, se acaba de presentar a todo el presidio, no quiero repetir y gastar mucho tiempo en esto, pero pues darle la especial bienvenida a los representantes del gobierno federal que nos están acompañando el día de hoy, los representantes del equipo de transición de Marcelo Ebrard, del secretario del Trabajo, obviamente a la titular en funciones, María Fritz, al gobernador electo, Huacho Díaz Mena, Ceci, un gusto, nuestro secretario de Fomento Económico, y pues las altas personalidades, encargados de poder legislativo, poder judicial. Me da mucho gusto que estemos ya aquí en Mérida, esta convención la hemos trabajado y la hemos preparado con muchas, muchas ganas los últimos casi nueve meses, es casi, casi como un parto, como dar a luz. Y pues estamos muy contentos, ayer arrancamos con una cena de bienvenida, aquí en una casa espectacular, la realidad es que se hizo un montaje para hacer de ustedes, para darles a ustedes una probadita de lo que vamos a tener los siguientes días. Bienvenidos a nuestro Yucatán, el estado más seguro de México. Bienvenidos a nuestra Mérida, la ciudad más segura del continente americano, solamente detrás de Quebec. Una Mérida que respira tranquilidad y seguridad en las calles, desde la majestuosidad de su Paseo Montejo, con sus casonas estilo francés, hasta nuestros parques llenos de vida y actividades familiares, con su gente que conserva las tradiciones de generaciones, su gastronomía, quizá comandada por la cochinita pibil o el queso relleno, pero también con sus bailes de antaño, como son la jarana, que unen pasado y presente, donde somos herederos de la gran civilización maya, que inventó el cero y construyó grandes ciudades, como son Chichen Itza y Uxmal, y que al día de hoy siguen maravillando a todo el mundo, recibiendo millones de visitantes todos los años. Yucatán, donde han nacido grandes compositores, como Guti Cárdenas o el maestro Armando Manzanero, y donde la trova yucateca sigue en el gusto de todas las generaciones. Yucatán, donde durante muchos años fuimos reconocidos por ser un lugar de riquezas culturales, gastronómicas y turísticas, y siempre, sobre todo, por el buen trato del yucateco hacia sus visitantes. Yucatán, donde la policía es el gran aliado de la sociedad, y en gran medida, esta seguridad, aunada al Estado de Derecho, han generado una evolución de nuestra economía hacia esquemas de industrialización que hace 20 años no teníamos, donde hoy somos referentes del near-shoring, o la relocalización de empresas, donde hoy ya no solamente se fabrican esas prendas de alta costura que están presentes en los aparadores de Nueva York, Chicago, París, Tokio, Milán, sino donde por más de 40 años hemos manufacturado equipos médicos, uniformes para policías de Estados Unidos, muebles y gabinetes de exportación, joyería, y en los últimos años hemos evolucionado a empresas que hoy por hoy están fabricando partes para Boeing, para Airbus, para la industria automotriz, y recientemente, yates de pesca recreativa de lujo, entre otras. Y es este Estado quien recibe a sus convencionistas con los brazos abiertos para discutir temas de relevancia para nuestra industria, como son regulaciones y cambios en leyes, innovaciones tecnológicas, mejores prácticas en el trato a nuestros colaboradores, cuidado en el medio ambiente, los próximos cambios al TEMEC que se avecinan en el año 2026, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en todos los mercados del mundo, entre otros. Y es que Yucatán se sigue caracterizando por ser un lugar idóneo para la inversión de nuevas industrias. Tenemos 30 años sin que nos roben un contenedor, no tenemos robos en carreteras, no tenemos secuestros, no tenemos robos asaltos a bancos, tenemos una gran conectividad marítima y aérea, solamente con Ciudad de México 23 vuelos diarios directos. Tenemos otros 13 destinos nacionales, 9 internacionales. Y es que aquí sociedad y gobierno nos hemos aliado para conservar un esquema de seguridad que estamos seguros que se mantendrá en la siguiente administración que se inaugurará el próximo 1 de octubre con el gobernador electo, Joaquín Díaz Mena. A quien le deseamos el mejor de los éxitos al frente del gobierno de Yucatán por el bien de todos nosotros. Y es que en los próximos años y meses se concretarán proyectos que se han venido platicando y trabajando desde tiempo atrás. Proyectos como son el Tren Maya, su conversión a Tren Maya de carga, la ampliación del puerto de progreso, los polos industriales del bienestar, las nuevas plantas del ciclo combinado, la ampliación del ducto de gas natural, entre otros proyectos que posteriormente el gobernador nos va a presentar. No lo quiero quemar, no me quiero adelantar a su presentación, pero van a ver lo importante que van a hacer todos estos proyectos para el Yucatán de los próximos años. No somos perfectos, tenemos calor, tenemos mosquitos, pero bueno, hablamos aporreado, además, pero al final la balanza siempre será positiva para quienes vengan a invertir a Yucatán, donde sus inversiones estarán seguras y donde la sociedad y gobierno les esperan trabajar, progresar juntos y sobre todo hacer equipo. Gracias a todos por su atención, le quiero dar las gracias especialmente al gobierno actual que cabeza la abogada María Fritz, al gobierno municipal de Cecilia, que también nos ha apoyado mucho para este evento y sobre todo al Consejo Nacional de Índex, que creyó nuevamente nosotros, Humberto, muchas gracias por haber, por darnos el voto de confianza para hacer la convención en Mérida. Saludo también aquí a nuestros amigos, el cónsul de Estados Unidos, que tiene menos de dos meses en Mérida y que ya hemos estado trabajando muy bien y le deseamos muchos años, tres años de feliz estadía. Eric, el principal usuario de carga en vía conterrizada desde el puesto de progreso somos nosotros, el alcalde, con el vicealmirante José Ramón López Luna hemos estado trabajando todos los problemas técnicos y se han ido solucionando a lo largo de estos últimos meses y pues a todos ustedes, a mis compañeros de Índex de todas las delegaciones y todos los estados, ya les mencionaron, tenemos 18 estados de Índex, un Consejo Nacional y pues veo también muchas garras conocidas, no me quiero saltar a nadie, disculpen si no alcanzo a ver a todos, pero pues muchas gracias por estar con nosotros en esta inauguración muchas gracias por confiar en Índex, muchas gracias por venir a Yucatán y les garantizamos, no les ofrecemos, les garantizamos no solamente que se van a divertir, la van a pasar bien y van a encontrar un lugar donde invertir, donde traer empresa y donde además pues una de las particularidades que ha sucedido con Yucatán en los últimos años es que cuando llegan los inversionistas posteriormente traen a las familias. Entonces, Yucatán se ha vuelto un clúster no solamente industrial, comercial, turístico, de salud, un destino de educación y pues, pues les decía, calor y mosquitos creo que son soportables comparado con todas las ventajas de esta bendita tierra maya. gracias y buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias a usted. Somos un poco presumidos de nuestra tierra en Yucatán, pero miren nada más la calidad de personas que nos visitan. Para muestra les tenemos a ustedes. Y están reunidos en la muy noble y muy leal ciudad de Mérida, a cuya presidenta municipal, la licenciada Cecilia Patrón Laviada, le corresponde hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, sean bienvenidas a esta tierra mágica a Mérida y la de Yucatán. A la abogada María Fritz Sierra en funciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado. María, un abrazo afectuoso. Al ingeniero Humberto Martínez Cantú, presidente del Consejo Nacional Index, gracias por elegir esta ciudad. Al doctor Gabriel Tamarí Sánchez en representación de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, seas muy bienvenido, doctor. Al doctor Vidal Llaneras Morales del equipo de transición de la Secretaría de Economía en representación del licenciado Marcelo Edurard, bienvenido. Saludo con mucho afecto al maestro Joaquín Díaz Mena, gobernador electo del Estado de Yucatán. Guacho, muchas gracias. Al contador público Alejandro Guerrero Lozano, presidente de Index, que ya vimos la emoción con las que le recibe y lleva nueve meses planeando este evento con tanto cariño. Yo ni siquiera era candidata, ni siquiera sabía si iba a ser alcaldesa, pero yo ya sabía que iba a estar aquí en Index. El ingeniero Wilmer Manuel Monforte, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado, saludos, a la licenciada María Carolina Canto Valdés, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como también saludo con mucho afecto al vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor José Ramón López Luna, al general del Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Magdaleno Castañón Muñoz, comandante de la Base Aérea Militar Número 8, al señor Alejandro Gomory, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al cónsul de los Estados Unidos Justin Thomas, que está también recién llegado a esta ciudad, al ingeniero Eric Rijani, vivecino, alcalde de la ciudad, del proyecto de Progreso. Y pues de manera muy especial, saludo con afecto y cariño a todos los panelistas, conferencistas y empresarios que hoy nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos. Nuestra ciudad, que con seguridad, estabilidad y desarrollo de infraestructura, abre los brazos a la inversión, la industria y el desarrollo, pero sobre todo para recibirles a ustedes en esta convención nacional. Agradezco a Index líder en representación empresarial de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, por considerar una vez más a nuestra ciudad como anfitriona para su convención nacional. Estos eventos, sin duda, continúan posicionando a Yucatán y a Mérida como referentes del dinamismo económico de este país. En los últimos años, Mérida ha visto avances en su desarrollo industrial, comercial y turístico, generando más empleos y grandes proyectos. Somos la capital del tercer estado en aprovechamiento del new shoring, atrayendo inversiones y empresas de clase mundial. Nuestra ciudad continúa posicionándose como un destino atractivo por sus ventajas y fortalezas, generando nuevas oportunidades de inversión, sumadas a una amplia conectividad y desarrollo económico, traducido en la creación de empleos para las y los meridianos. De acuerdo con un estudio del IMCO en 2024, Mérida ocupa el primer lugar entre las ciudades de mejor calidad de vida de México. Destacamos por nuestra paz, nuestra armonía, que se respira en nuestras calles, la gente amable, cálida y trabajadora. Por supuesto, nuestra identidad y legado cultural es indispensable para esta paz social. La seguridad es el principal factor que diferencia a Mérida en el contexto nacional. Nuestra ciudad brinda las condiciones necesarias para el establecimiento de negocios y compañías con la garantía de la seguridad y el Estado de Derecho que ofrece en esta la segunda ciudad más segura de Latinoamérica. Además, contamos con un buen sistema de transporte público en pleno proceso de modernización y una amplia variedad de opciones educativas a todos los niveles. Estas son algunas de las condiciones que hacen de Mérida una ciudad competitiva y activa para la inversión. Desde el ayuntamiento que tengo el honor de encabezar, trabajaremos incansablemente para fortalecerlas y mejorarlas cada día más, poniendo énfasis en la calidad de los servicios públicos y la infraestructura urbana, así como la generación de oportunidades para los meridianos de todas las zonas de la ciudad. Además de generar empleos, un aspecto fundamental del desarrollo en Mérida será asegurar que este se realice con justicia social para todas y todos los meridianos. Es esencial que las políticas públicas y los proyectos empresariales consideren el bienestar de la comunidad, promoviendo un ambiente donde tanto empresariado como trabajadores sean vistos como aliados en la construcción de un futuro próspero. La colaboración y sinergia entre ambas partes es clave para el progreso. Mientras los empresarios atraen inversión y oportunidades laborales, los trabajadores son el motor y la fuerza que impulsa la economía. Por lo tanto, es vital crear un ecosistema en el que ambos puedan prosperar, favoreciendo la inclusión y garantizando que los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera justa. Por eso, en Mérida les damos la bienvenida a la inversión, a la industria, especialmente cuando se convierte en una herramienta para la justicia social, la prosperidad y el bienestar de la comunidad. Cuando industria, sociedad y gobierno trabajamos juntos para crear un entorno favorable para el desarrollo y la inversión, se abren oportunidades para todos y todos, para no dejar a nadie atrás. Tengan la seguridad de que en Mérida, bajo esta nueva forma de gobernar, continuaremos privilegiando la seguridad, ofreciendo buenos servicios y creando las condiciones necesarias para convertirnos en un verdadero polo de desarrollo. Nuestro objetivo es impulsar la economía y también la calidad de vida de todas y todos los habitantes de esta gran ciudad. Muchas gracias por confiar en Mérida. Estoy segura de que aquí encontrarán lo que necesitan para que su industria se desarrolle en las mejores condiciones. Cuentan conmigo, cuentan con los meridianos como aliados para trabajar juntos en beneficio del desarrollo, la prosperidad y la justicia social. Muchísimas, muchísimas gracias y que tengan una extraordinaria estadía en esta, en la más chula de todas las ciudades de México. Muchísimas gracias. Gracias, alcaldesa. Cuenta una leyenda popular que cuando a un visitante le damos a beber agua de pozo que proviene de las entrañas de la tierra queda por siempre unido y enamorado de Yucatán. Tal es el caso. Somos nuevamente anfitriones de la Convención Nacional Index e invitamos en este momento al presidente del Consejo Nacional, al ingeniero Humberto Martínez Cantú a dirigirnos la palabra y al Presidio a tomar asiento. Distinguidos miembros del Presidio, muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en este gran, pero gran día. Buenos días a todos y a todas en este Centro Internacional del Congreso en esta bella ciudad de Mérida que tienen ustedes aquí, bellísima por cierto, y es una gran satisfacción para mí darle la bienvenida a la 49ª Convención de Index Nacional. Primeramente, quiero agradecer al doctor Vidal Guillarenas, representante del maestro Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, también a Gabriel Tamariz, en representación del secretario de Trabajo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al teniente coronel Nicolás Pedraza, en representación del general Fuyón, del cual hemos tenido bastante apoyo, titular de la ANAM, y sobre todo al gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, muchas gracias por todo ese gran apoyo que nos has dado, y eso que todavía no empiezas. Al encargar al despacho, María Fritz, gracias por estar aquí y la brillante conversación que tuvimos esta mañana, muchas gracias. Y a todos nuestros invitados especiales y a la comunidad INDES que nos acompaña a través de nuestros presidentes de la asociación, el cual les agradezco todo el apoyo que hemos tenido para que este índex sea todo un éxito total en el país y que estamos dando un bienestar económico a nuestros gentes. Muchas gracias. Vivimos tiempos difíciles y de cambio y en este contexto pienso que la globalización no es un fenómeno reciente. Antes del siglo XX, México basaba su prosperidad en el comercio con otras ciudades y regiones. Se intensificó la participación de México en el mundo hace 60 años, sí, hace más de medio siglo inició en forma la internalización, cuando surgió lo que ahora decimos near-shoring, pero que en realidad comenzó con las empresas maquiladoras y ahora de manufactura global como se nos reconoce y a las que representamos a través de las 18 asociaciones en el país. Señalo esto porque la primera oleada de integración comercial y financiera fue en los años 80, posteriormente por el Telecán y ahora por el TEMEC y también por un importante número de acuerdos comerciales con diversos países y regiones. Siempre con la finalidad del Consejo Nacional Índex ha sido la cooperación, por eso México ha duplicado el porcentaje que representa el comercio en su ingreso nacional y ya no sólo exporta materias primas, parte de los resultados generados por las empresas IMEX es haber impulsado las exportaciones de equipos de transporte, maquinaria, equipos eléctricos y ha ayudado a atraer a más trabajadores mexicanos al empleo formal que reciben beneficios como pensiones y seguridad laboral. Para que tengan ustedes una idea tenemos 3.3 millones de empleos directos en el país de nuestras empresas y tenemos otros 9 millones de empleos indirectos de todo lo que nos rodea para poder cumplir con nuestro afán de servir y exportar nuestros productos hacia todo el resto del mundo. Siempre la finalidad como les digo de índice nacional ha sido la cooperación por eso ha duplicado el porcentaje que representa el comercio en su ingreso nacional y ya no sólo importa las materias primas como lo mencioné hace un momento esas exportaciones de equipo ha sido brillante la labor que ha hecho todos nuestros asociados asociados que con el talento han demostrado la buena calidad que tenemos en el país y si no fuera por las empresas IMEX las exportaciones de México no hubieran tomado relevancia en el Telecán lo que dio lugar a una importante liberación del comercio y una diversificación hacia sectores no petroleros el tratado con sus adecuaciones ha eliminado la mayoría de los aranceles sobre los bienes que se comercian entre Canadá México y Estados Unidos así como los obstáculos a las inversiones y operaciones transfronterizas pienso también que la globalización no es totalmente buena ni extremadamente mala todo depende de cómo se vive y se percibe es decir de la medida en que podamos aprovechar las oportunidades que ofrece y al mismo tiempo limitar sus riesgos lo que sí creo es que necesitamos una mayor competitividad y certidumbre por eso coincido con las ideas de que es necesario reestructurar adecuadamente la regulación considerando los siguientes elementos apoyo al bienestar social contribuir con la estabilidad económica prevenir la crisis al generar empleo formal y divisas y seguir desempeñándonos con la excelente calidad que nos caracteriza como mexicanos y sobre todo con esa ética mundial que también nos caracteriza como pueden observar el modelo IMEX es activo participante en la regionalización y el desarrollo nacional además de estar abierto a correcciones esto quiere decir que el sector abierto y dinámico debemos mejorar nuestra capacidad de prever evitar sobresaltos y cambios abruptos en la normatividad tanto el diálogo como la colaboración con las autoridades es extremadamente fundamental y es lo que queremos reforzar con el gobierno encabezado con la doctora Claudia Chenbaum para impulsar el empleo formal la inclusión de jóvenes y mujeres y aumentar la vinculación académica y favorecer la movilidad social aquí quiero hacer una pequeña pausa el día de ayer la doctora hizo un gran mensaje un gran mensaje donde vamos a tener una certeza y confianza en las inversiones en el país en los próximos 15 días vamos a tener una reunión con ella donde van a venir empresarios y compañías grandes a nivel mundial para establecer esa certeza para las nuevas inversiones que vamos a tener en el país el cual tenemos la plena confianza en que la doctora va a seguir apoyándonos para seguir aumentando las inversiones aquí en México muchas gracias y sobre todo con el apoyo del doctor Vidal que nos acompaña ahorita y de las brillantes conversaciones que tuvimos ayer y que está dispuesto a acompañarnos para tener mesas de trabajo confiables y poder no solamente vamos a darles qué problemas tenemos sino también vamos a dar las posibles soluciones con el apoyo del doctor Vidal que está extremadamente dispuesto a estar apoyándonos doctor muchas gracias por eso y te doy un gran aplauso porque yo estoy seguro que vamos a tener extremadamente ese gran apoyo de lo que estuvimos hablando ayer y lo señalo porque toda crisis por la que ha atravesado nuestro sector también ha traído consigo una transformación por ejemplo ha aumentado notablemente los nuevos procesos combinando la capacidad de las personas con la tecnología haciendo ajustes en los modelos de producción y trabajo en las herramientas de logística y para el cuidado del medio ambiente antes de terminar les digo que veo retos y cambios dentro y fuera de México del exterior es evidente que compañías con más capitales y moderna tecnología buscarán colocarse aquí en nuestro país internamente el desafío se presentará si no sabemos hacer alianzas estratégicas por ejemplo entre proveedores ya establecidos en el país que pueden hacer oferta competitiva de partes insumos y componentes que requieren la CIMEX eso fue lo que comentamos ayer el doctor y yo para poder invertir los empresarios mexicanos y los empresarios extranjeros que vengan a invertir a México con todo el apoyo del gobierno federal que nos van a estar dando y no perdamos la oportunidad de trascender y fortalecer la posición en México en el mundo no perdamos la oportunidad de ser escuchados y no perdamos la oportunidad de unirnos y construir un México mejor que esta 40ª convención nacional sea memorable por los temas tratados y por la convivencia que fortalezca nuestra identidad como sector y organismo de vanguardia muchas gracias gracias a usted por sus palabras y por traer esta convención a Mérida Yucatán la coordinadora del consejo asesor empresarial de la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum la maestra Altagracia Gómez ante la dificultad de su agenda que no le ha permitido estar con nosotros ha enviado un mensaje que veremos a continuación en video tomen asiento Hola buenos días soy Altagracia presidenta del consejo de promotor empresarial de Occidente que desde luego contiene empresas manufactureras estoy feliz de acompañarlos aunque sea virtualmente en la convención nacional para la industria maquiladora y para la industria manufacturera realmente ha sido un privilegio poder trabajar con todos ustedes en los últimos ocho casi nueve meses conocer las problemáticas conocer los retos conocer las propuestas trabajar en conjunto temas que a ambos nos interesan como el desarrollo de proveedores locales como la ayuda que se puede recibir por parte de programas sectoriales tan importantes para todos como el IMEX como retos que se están enfrentando en las aduanas desde luego como programas que se pueden impulsar desde la banca de desarrollo y como podemos en conjunto elevar el contenido nacional y el contenido regional de todos nuestros productos para generar más prosperidad compartida sé que seguramente será un día lleno de aprendizajes espero que nos puedan compartir las conclusiones y que este evento sea el primero de muchos en donde podamos trabajar juntos para el desarrollo el crecimiento y el fortalecimiento de industrias que son tan importantes para México bien luego de haber escuchado este mensaje en continuación de nuestro programa escucharemos al titular de la unidad de política laboral y relaciones institucionales representación del señor secretario adelante por favor don Gabriel Alejandro Tamari Sánchez ¿Qué tal? Muy buenos días a nombre del secretario del trabajo y previsión social el maestro Marat Bolaños les extiendo un afectuoso saludo y las más cálidas felicitaciones al consejo nacional de la industria maquiladora y manufacturera de exportación índex a su presidente nacional Humberto Martínez y a todos sus miembros por la realización de esta 49ª convención nacional saludo también con mucho respeto a la licenciada María Fritz al gobernador electo del estado de Yucatán Joaquín Díaz Mena a la presidenta municipal de Mérida Cecilia Patrón y a todos los integrantes de este honorable presidio sobre el tema que nos convoca la relocalización de inversiones a México el mensaje que han dado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Shein Bampardo ha sido claro bienvenida a las inversiones siempre y cuando beneficien a la gente es decir a las comunidades en cuyo territorio llegan estas inversiones en otras palabras near shoring sí cuando implica prosperidad compartida ¿qué es la prosperidad compartida? un beneficio mutuo de los sectores productivos tanto de los empleadores como de las y los trabajadores y sus familias y para que esto suceda me parece que se requiere al menos de tres elementos uno respetar las leyes e instituciones mexicanas dos continuar impulsando políticas públicas que mejoran las condiciones de vida y de trabajo en México y tres que las inversiones se distribuyan geográficamente para beneficiar a las diferentes regiones de nuestro país ¿qué leyes deben respetarse? pues la constitución política de México y la ley federal del trabajo ¿qué instituciones deben respetarse? los gobiernos en sus tres órdenes a través de sus tres niveles pero además instituciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral los centros estatales de Conciliación y Registro Laboral y los Tribunales Laborales ¿qué políticas públicas deben seguirse impulsando para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras? para empezar el aumento a los salarios mínimos como se ha hecho en este sexenio año con año y además de manera responsable esto es en acuerdo con los sectores sindicales y patronales y considerando el contexto económico el comportamiento de los precios y sus posibles efectos en el empleo en la administración del presidente Andrés Manuel se tumbaron los mitos de que el aumento a los salarios mínimos provoca inflación y desempleo son aumentos justos y benéficos para la economía y los negocios en este sexenio ha aumentado el salario mínimo en la frontera norte en 225% y en el resto del país en 113% en términos reales y como saben el presidente Andrés Manuel mandó al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que el aumento sea anual y por encima de la inflación ¿qué otras políticas públicas deben continuar para favorecer la prosperidad compartida del near shorting? la prohibición de la subcontratación que de un día a otro en este sexenio permitió que más de 3 millones de personas fueran reconocidas por sus verdaderos patrones con todos los derechos y prestaciones que esto implica por otro lado el incremento en la capacidad la eficiencia y la tecnología de la inspección laboral ha habido toda una revolución de la inspección en México en estos últimos años estas y otras políticas públicas incluyendo los programas sociales han permitido la reducción de la pobreza también la reducción de la pobreza laboral específicamente la reducción de la desigualdad y la reducción de la brecha salarial de género les doy sólo algunos datos duros de acuerdo a un estudio reciente del Banco Mundial en este sexenio salieron 9.5 millones de personas de la pobreza 9.5 millones de personas salieron de la pobreza este sexenio esto es la pobreza se redujo de 28.8% en 2018 a 20.3% en 2024 por otra parte en su último informe el Coneval muestra que en el segundo trimestre del 2024 la pobreza laboral en México disminuyó 2.8 puntos porcentuales pasando de 37.8% a 35.0 un avance importante impulsado por el incremento de 8.9% en el ingreso laboral real per cápita en este sexenio se redujo la desigualdad de ingresos en 16.5% nada más para tener un poco de perspectiva con el presidente Vicente Fox la desigualdad se redujo 5.3% con Felipe Calderón incrementó la desigualdad 3.2% con Enrique Peña Nieto se redujo sólo 2.1% y repito con Andrés Manuel López Obrador la desigualdad de ingresos se redujo 16.5% y por su lado la brecha salarial de género se redujo en este sexenio 29% en el sector formal en municipios donde residen las mujeres más pobres esta brecha se redujo 67% finalmente como decía hace un momento se necesita que las inversiones extranjeras se distribuyan geográficamente para beneficiar a las diferentes regiones de nuestro país es decir que no sea solamente el mercado quien decida sino la necesidad del progreso a lo largo y ancho del país que no sea solamente el norte sino también el centro el sur y el sureste esto además de necesario y justo esta prosperidad compartida geográficamente tiene otras implicaciones positivas como por ejemplo con relación a la migración si se desarrolla el ismo de Tehuantepec industrialmente por poner un ejemplo que ya está sucediendo las grandes ofertas de trabajo pueden ser cubiertas por nuestros hermanos migrantes que ya no tendrán que cruzar más fronteras en búsqueda de un empleo en síntesis aquí ha habido y habrá cada vez más inversiones y por lo tanto empleos pero tienen que ser empleos dignos pero con justicia social y laboral con prosperidad compartida respetando nuestras leyes respetando nuestras instituciones con buenos salarios buenas prestaciones mejorando las condiciones de vida y trabajo de las y los mexicanos a lo largo y ancho del país muchas gracias gracias a usted corresponde a continuación tomar el uso de la palabra al doctor Vidal Llerenas Morales quien es representante del equipo de transición del gobierno federal particularmente en materia de economía gracias qué tal muy buenos días gracias por la invitación gracias al gobernador electo a la gobernadora de funciones a la presidencia municipal de Mérida que tenemos el enorme gusto de estar aquí con ustedes hemos tenido y he tenido la oportunidad de participar en el equipo de transición de la Secretaría de Economía un saludo de Marcelo Ebrard quien me ha pedido venir a hablar en su representación y primero bueno felicitarnos felicitarlos por el enorme esfuerzo que ustedes hacen en favor del país el gran atractivo que sigue teniendo México que tiene México como destino de inversión es por su localización por la posibilidad de ser la gran plataforma de exportación a América del Norte pero también por el trabajo por el por el know-how por el esfuerzo por lo que se ha construido en la industria manufacturera de exportación en México es el gran activo de México es la gran joya de la economía nacional es quien impulsa la economía nacional y es realmente nuestra gran ventaja comparativa lo que ustedes han construido como industria como industria manufacturera capaz de exportar a América del Norte capaz de exportar al mundo esa es la gran ventaja de la economía mexicana decirles por supuesto que la Secretaría de Economía enfrentará retos importantes en los próximos meses en los próximos años viene por supuesto el tema de la revisión del tratado de América del Norte que para todos será importante que es importante que todos participemos en este ejercicio de revisión que será sólo una revisión del tratado con la idea de que siga siendo un gran instrumento que permita fortalecer la economía mexicana que dé certeza y que siga apoyando a la actividad que ustedes realizan de exportación hacia América del Norte desde lo que se está viendo hacia los próximos meses es fortalecer una Secretaría de Economía que sea cercana a las empresas que sea cuya principal tarea sea propiciar y facilitar la inversión se ha trabajado y se seguirá trabajando y los invitamos a que ustedes participen en un portafolio de intenciones de inversión que nos permitan identificar con claridad el interés que hay por invertir y ver cómo nosotros podemos ayudar a que estas inversiones se concreten es muy importante que hacia el año que entra en donde habrá problemas en la economía de los Estados Unidos podamos invertir mucho más podamos concretar las inversiones y que podamos desde el gobierno apoyar y facilitar estas inversiones es importante que sigamos teniendo una conversación en torno a cómo podemos seguir manteniendo esta gran capacidad de la economía mexicana de tener manufactura de exportación pero también cómo podemos fortalecer los contenidos nacionales desde un esquema inteligente de sustitución de importaciones en donde más insumos en donde podamos agregar valor en donde una mayor parte de la cadena productiva se integre mucho más a la actividad manufacturera de exportación que ustedes hacen y cómo podemos integrar mucho más en estas cadenas a las pequeñas y medianas empresas cómo podemos desarrollar proveedores y entonces incrementar el contenido nacional de lo que estamos haciendo hay un gran interés de invertir en el país como se decía hace un momento la presidenta Sheinbaum ha anunciado con la coordinación del secretario Ebrard próximamente una reunión con CEOs globales para concretar proyectos de inversión en México para platicar mucho más sobre las oportunidades de inversión que el país tiene y sobre la enorme oportunidad que tiene la economía mexicana de aprovechar la relocalización de las inversiones de Asia a América del Norte como un instrumento de exportación si México logra atraer la mayor parte de las operaciones de Asia que se pueden mover a América del Norte podemos tener crecimientos del Producto Interno Bruto de más de un 1% de manera permanente y adicional es decir el PIB base del país podría incrementarse de manera permanente en esta proporción entonces estamos ante una gran oportunidad como país de tener una economía mucho más dinámica de mayor crecimiento que permita que estas inversiones también se concreten en el centro en el sur del país que se generen nuevas oportunidades de desarrollo y para eso por supuesto ustedes son la principal herramienta por la capacidad que ya se ha construido de participar de estas cadenas globales de valor muchas gracias enhorabuena por esta gran convención y pues es un enorme gusto poder estar aquí en Mérida platicando con ustedes muchas gracias sociedad y gobierno del estado de Yucatán nos sentimos honrados por la presencia de ustedes en esta convención en tal virtud escucharemos a continuación el mensaje y declaratoria de inauguración a cargo de la abogada María Fritz Sierras en funciones de titular del Poder Ejecutivo del Estado Buenos días le doy la bienvenida a esta ciudad a este estado al ingeniero Humberto Martínez Cantú presidente del Consejo Nacional de Index bienvenido ingeniero gracias por elegir a nuestro estado a nuestra ciudad también le doy la bienvenida al doctor Gabriel Tamari Sánchez titular de la unidad política laboral y relaciones institucionales es un gusto recibirle el día de hoy aquí en esta ciudad con igual gusto también le doy la bienvenida al doctor Vidal Lleneras Morales del equipo de transición de la Secretaría de Economía en representación del licenciado Marcelo Ebrard bienvenido y muchas gracias por el interesante mensaje que acaba de regalarnos con gran afecto y respeto saludo al maestro Joaquín Díaz Mena gobernador electo del estado de Yucatán a la licenciada Cecilia Patrón Laviada presidenta municipal del ayuntamiento de Mérida a los representantes de los poderes al diputado a la magistrada presidenta y de verdad a todos los que tengo el honor de que estemos juntos el día de hoy en este presidium pero especialmente quiero saludar a todos y cada uno de los congresistas a los invitados especiales que hoy nos acompañan que ya han sido debidamente presentados de verdad de verdad que me da muchísimo gusto estar presente esta mañana aquí en esta ceremonia de inauguración de la cuadragésima novena convención nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida es para mí de verdad un gran honor recibirles aquí en Yucatán aquí a su casa la casa que les recibe con franqueza y con una sincera calidez en primer término quiero transmitirles lo honrado de que nos sentimos que nos hayan elegido como sede de tan importante evento estamos ciertos que habrá ha de ser este evento todo un éxito y como parte de esto dar continuidad a la creación y multiplicación de alianzas que contribuirán al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país no me cabe la menor duda de que la industria maquiladora y manufacturera ha sido y es un pilar clave para el desarrollo nacional un factor generador de miles de empleos y de atracción de inversiones como ya nos ha comentado algunos datos el presidente nacional de manera que en el transcurso de esta convención tendrán todos la oportunidad de conectar con expertos de primer nivel pero también de participar en conferencias especializadas y conocer las últimas tendencias e innovaciones que están marcando el rumbo de la industria pero de justicia es reconocer que INDEX ha dado fehacientemente muestra de ser un aliado fundamental para el fortalecimiento del tejido empresarial y de que sea constituido en columna y sostén para el desarrollo económico de nuestro país y desde luego de Yucatán y por qué me permito mencionarlo por la siguiente razón desde el inicio de la presente administración 2018-2024 que encabezara el licenciado Mauricio Vila Dosal el modelo de trabajo que hemos implementado en Yucatán ha sido el trabajar en equipo los tres niveles de gobierno pero en conjunto con la sociedad civil y por supuesto con la iniciativa privada es así como pueden lograrse grandes y mejores resultados como muestra el Estado de Yucatán gracias a ello hoy podemos decir que estos seis años de gobierno hemos transformado a Yucatán a partir de acciones que de manera sintética si ustedes me lo permiten les deseo compartir primeramente con humildad pero con mucho orgullo quiero hablar en materia de seguridad hemos asignado un mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública pues pasamos de mil quinientos cuarenta y nueve millones de pesos que era el presupuesto en el dos mil dieciocho a tres mil seiscientos ochenta y nueve millones de pesos en el dos mil veinticuatro un incremento del ciento treinta y ocho por ciento es así como pudimos pasar de dos mil doscientos cuarenta y ocho a seis mil setecientos setenta y cinco cámaras de seguridad también pasamos de cien a doscientos diecinueve arcos carreteros e instalamos más de dos mil cuatrocientos semáforos inteligentes también tenemos un nuevo centro de monitoreo el c5i de inteligencia y la entrega e incorporación de dos mil doscientos ochenta y cuatro vehículos de seguridad pero también lo más importante para nosotros en cuanto al capital humano déjenme comentarles que nuestra corporación policial cuenta ahora con mejores prestaciones un salario por encima del promedio nacional servicios de salud para nuestros policías y sus familias con el que no contaban acceso a créditos de vivienda con el que no contaban y becas de inscripción y colegiaturas al cien por ciento para sus hijos para que estos puedan estudiar en cualquier escuela ya sea pública o privada del estado en cualquiera de sus niveles incluyendo el universitario además de una ayuda para su transporte acciones todas que nos dan la certeza de que no sólo hemos mantenido la seguridad sino que hemos extendido la hemos fortalecido y la hemos mejorado en dos mil veintitrés logramos la menor tasa de incidencia delictiva de nuestra historia reduciendo los delitos en un setenta y cinco por ciento esto conforme al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública lo que en términos del índice de confianza de nuestra policía redundó en otro resultado histórico ya que por vez primera ocupó el primer lugar nacional de acuerdo con registros del INEGI en cuanto a crecimiento económico y una vez superado el impacto de la crisis pandémica un Yucatán unido y muy bien promovido emergió como un estado sumamente atractivo para las inversiones para las inversiones productivas nacionales y extranjeras y toda la gama de oportunidades de empleo y desarrollo que ello conlleva a la fecha déjenme también compartirles que contamos con más de 400 proyectos de inversión privada como Amazon Mercado Libre Accenture Walmart Heineken y otras que representan inversiones de más de 168 mil millones de pesos con la gran satisfacción de que el 60% de estas inversiones se encuentran en el interior del estado gracias a tales acciones Yucatán ha escalado notable resultados en los últimos tres años en los que nuestra economía ha crecido un 32% más que el promedio nacional esto lo dice el indicador trimestral de la actividad económica estatal también hemos registrado el mayor número de empleos formales en la historia del estado alcanzando casi 441 mil trabajadores asegurados ante el instituto mexicano del seguro social un 21% más que en la administración anterior y a su vez un máximo histórico de patrones registrados en donde hemos incrementado un 35% más que la administración anterior de acuerdo con la misma fuente del instituto mexicano del seguro social pero lo más importante tenemos el mayor salario promedio en la historia de yucatán donde incrementamos un 64% respecto de 2018 esto con datos del instituto mexicano del seguro social y hay algo más los datos oficiales del gobierno federal sustentan que en el año 2022 fue para yucatán el año con el mayor flujo de inversión extranjera directa conscientes también que para poder seguir recibiendo empresas que quieran invertir en yucatán es indispensable garantizar un nivel educativo de calidad en todos los niveles desde el preescolar hasta la universidad y es así como estamos impulsando el dominio del idioma inglés a través de la agenda estatal de inglés modificando programas educativos pero también capacitando a docentes para que los niños desde las primeras etapas conozcan este universal idioma también con el programa de movilidad internacional hemos enviado a más de mil ochenta estudiantes y profesores a universidades de Estados Unidos y Canadá para que mejoren sus habilidades en este idioma también estamos impulsando carreras relacionadas con tecnologías de la información tales como la primera carrera de ciberseguridad la primera especialidad y los nuevos laboratorios además estamos entregando becas a mujeres para que estudien cualquier carrera en universidades del estado pero relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación de la misma manera estamos fomentando desde temprana edad el interés por las ingenierías iniciamos con clases de robótica en doscientos veintidós escuelas primarias con cursos intensivos de treinta horas para que los infantes tengan conocimiento de ensamblaje programación e innovación con estas acciones estamos consolidando un mejor Yucatán sin embargo no podemos instalarnos en la fatuidad y dormirnos en nuestros laureles sino que con visión y con responsabilidad tenemos que asegurarnos de que este crecimiento y potencial de oportunidades sea duradero sea sostenido y sea sostenible en el mediano y en el largo plazo para lograrlo trabajamos importantes y visionarios proyectos que van a permitir sentar las bases del Yucatán de las próximas décadas por ejemplo en coordinación con el gobierno federal y con una inversión de mil doscientos millones de dólares se están terminando de construir dos nuevas plantas de ciclo combinado la Mérida cuatro con cuatrocientos noventa y nueve megawatts de capacidad y la Valladolid uno con mil veinte megawatts de capacidad también con una inversión superior a los dos mil cien millones de dólares se iniciaron los trabajos del ducto de gas natural de Mayacán que va a duplicar su capacidad pasando de doscientos cincuenta millones de pies cúbicos diarios a quinientos veinte millones de pies cúbicos diarios por su parte y con una inversión privada de las más de mil quinientos millones de pesos estamos terminando la construcción del viaducto elevado de progreso con una longitud de dos punto siete kilómetros otro de los proyectos que estamos impulsando es el Tren Maya que además de impulsor del turismo será un tren de carga lo que puede permitir en un futuro su conexión con el tren transísmico y con el puerto de altura de progreso potenciando así el desarrollo de industrias y el desarrollo de estas industrias habrá de verse reflejado en el proyecto como también ya ha sido comentado de polos industriales del bienestar proyecto bajo gestión del gobierno federal que permitirá el arribo de nuevas inversiones en once ramas de la industria que generarán más empleo para más empleos para los yucatecos también me da muchísimo gusto compartirles que ya contamos con las primeras empresas interesadas en participar igualmente logramos una conexión entre los polos industriales del bienestar y el proyecto del tren maya esto fue a través de un libramiento de 52 kilómetros que va desde la estación del tren maya en umam pasa por el centro de operaciones ferroviarias en pochilá y llega hasta el polo industrial del bienestar en progreso así es como en equipo estamos impulsando el desarrollo de nuestro estado asegurándonos de que su impacto alcance a más sectores y con ello lo más importante se generen más empleos mejores pagados y mayores oportunidades para nuestra gente porque al final del día de eso se trata de construir un Yucatán que brinde bienestar y mejore la calidad de vida de todos y sabemos que contamos con aliados como índex quienes no sólo se preocupan sino que trabajan de manera coordinada con nosotros para que Yucatán siga creciendo se siga especializando y se sigan generando empleos que beneficien a los yucatecos quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su distinguida presencia y su participación en esta cuadragésima novena convención nacional convencida estoy de que los conocimientos de que las experiencias y de que las conexiones que de aquí se generen contribuirán no sólo al fortalecimiento de la industria sino también al desarrollo general de nuestro querido estado de Yucatán y de todo México bienvenidos muchas gracias y si me lo permiten nos ponemos todos de pie para la inauguración siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día jueves 19 de septiembre del año en curso declaro formalmente instalada la cuadragésimo novena convención nacional índex enhorabuena y que todo sea un éxito muchas gracias así lo esperamos y se ha puesto todo el esfuerzo para que así sea permítanos los integrantes del presidium un instante por favor en las respectivas posiciones que ocupan para tomar la fotografía oficial y que novena la fotografía que se le Y los fotógrafos proceden a continuación. Con nuestro especial aprecio, despedimos a las autoridades que han presidido el acto inaugural. Les pedimos a ustedes, asistentes, no abandonar la sala. Tomaremos solamente un par de minutos para adecuar el escenario y escuchar la presentación que habrá de hacernos el gobernador electo de Yucatán. Gracias, buenos días.